Un saludo para la señora Marlene ¡Vamos! ¡Vamos, surateros! ¡Gurria! ¿Cómo bailan, mi chuto hermoso? Y todo se cree Y el argentino ¡Vamos ahí! Y nuestra hermosa Sicaína ¡Verta Victoria en el Samayuási de Vitorne! En el gigante aniversario En el sentimiento turandero Y donde están las palmas Para Berta Victoria Bienvenida, Bertina Porque ella es la única Tunantera, parrandera De Marca Perú ¡Verta Victoria! ¡Vamos, Berta! ¡Dá, Maris! ¿Cómo estás, corazón? ¡Yampierrecito! ¡Ay, ay, ay! Ahora te dicen el lobo ¿Por qué? Animador Porque tú te esperan las caperucitas ¡Ja, ja, ja! ¡Bertita! ¡Y hoy de... ¡Buenas noches! ¡Buenos días! Ya estamos, corazones ¡Y hoy de manquito! ¿Cómo está mi gente tunantera? A ver, ¿dónde está? ¡A ver, a ver, los tunaneros! ¿Dónde está la gente tunantera? ¡Reviva, muchachos! ¡Reviva! ¡Ahí está! Sé que estuvimos trabajando A nivel nacional Realmente en todas las provincias Llegando con amor y cariño Y hoy no podría faltar Con la institución cultural Sentimiento ¿Dónde está mi caja de chela, Jesús? ¿Qué? ¿Así nomás? ¿Cómo, así nomás no vas a subir, ah? Por si acaso O, 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 ¿cómo es? O por la, o por la... ¡Ja, ja, ja! Jesúsito Me ha hecho esperar hasta estas horas ¿Ya ves? Pero como yo amo a mi público Y quiero a mi público Tuve que quedarme Los quiero mucho Porque nos reencontramos Después de mucho tiempo Con toda mi gente linda ¡Vamos a cantar tunantadas! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está mi gente tunantera? ¡Salud! ¡Wow! ¡Wow! Un vaso Tiene que ser una caja, Jesús Una caja ¡Listo, entonces! ¡Berno, Victoria! ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Berno a los estés! ¡Dajel, Guadalupe! Y orquense en el escenario Sírveme un vaso lleno ¡Ay, ay, ay! Con razón me han servido Un vaso lleno Sí, pues mírame Pero... ¡Salud contigo, Verda! ¡Salud contigo, Primera! ¡Quiero que vayan y goce! ¡Vamos! ¡Hurra! ¡Vamos ahora! ¡Hurria! ¡Para la institución cultural! ¡Sentimiento! ¡Tunantero! ¡Y todos a bailar! ¡Para mi gente de Tarma! ¡Arriba Tarma! ¡Saxamorca! ¡Hurra! 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 Te lamentas y te arrepientes Nunca supiste amarme hasta que me perdiste Muy tarde te diste cuenta Cómo sufres al verme en los brazos de otro amor Te lamentas y te arrepientes Nunca supiste amarme hasta que me perdiste Muy tarde te diste cuenta Cante Descuidaste mucho de mí Ahora me retiro con orgullo de tu lado Solamente yo te pido Nunca más me busques Deja que yo sea feliz Vamos ya en pie, Romero Verda, tenés una llamada ¿Quién será? No lo sabemos Es el que siente dolor en su corazón El que sufre por amor ¡Vamos, Berta, Victoria! Y todos a bailar se ha dicho Cómo sufres al verme en los brazos de otro amor Te lamentas y te arrepientes Nunca supiste amarme hasta que me perdiste Muy tarde te diste cuenta Descuidaste mucho de mí Ahora me retiro con orgullo de tu lado Solamente yo te pido Nunca más me busques de ella que yo sea feliz Ahora me retiro con orgullo de tu lado Me despido de ti Sé que nunca más te veré La esperanza que tengo es poder olvidarte Y nunca más recordarte ¡Esa bandecita! Con lágrimas en los ojos Con lágrimas en los ojos me despido de ti Sé que nunca más te veré La esperanza que tengo es poder olvidarte Y nunca más recordarte ¡Arriba los bastos! ¡Vamos ahí! ¡Hurra! ¡Esa elegancia! ¡Eso! 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 ¡Hurra! ¡Vamos, Zuranteros! ¡Salud! ¡Ah! ¿Dónde está el que estemos? ¡5 de agosto! ¡Ay, ay, ay! Y todos a bailar, se ha dicho ¡Vierte victoria en el escenario! Sirveme un vaso lleno Quiero tomar y embriagar Estoy decepcionada A quien más amo lo digo ¡Clarita Auxerio! Sirveme un vaso lleno Quiero tomar y embriagar Estoy decepcionada Estoy decepcionada A quien más amo lo digo ¡Clarita! ¡Clarita! Mis amigas me dicen Ya no sigas más tomando Él no merece nada Pero que terco corazón Tercos corazones en el amor Tercos corazones en el amor Tercos cuando uno ama Conoje su cito ¡Salud, Berta! Así es el amor ¡Salud por ellos! ¡Aunque mal, Berta! ¡Clarita Auxerio! ¡Clarita Auxerio! ¡Clarita Auxerio! ¡Clarita Auxerio! Mis amigas me dicen Ya no sigas más tomando Él no merece nada Él no merece nada Pero que terco corazón ¡Clarita Auxerio! ¡Clarita Auxerio! System Music ¡Salud! De Carlitos Guerrero ¡Salud mi hombre! ¡Clarita Auxerio! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita, Berta! ¡Con brosa y elegancia! ¡Dice! Seca mi llanto, Juanita María se movía, quiero tomar esta mejoría, traigo en mi pecho, una herida tan profunda, es un calvario en mi piel. Seca mi llanto, Rosita, Juanita, Alicia, quiero tomar hasta morir, traigo en mi pecho, una herida tan profunda, es un calvario en mi piel. Arriba los vasos, ahora, seca mi llanto, y brindemos con un vaso lleno, Lourdes Cañete, vamos, Jovanita, Rosita, por Vía de Salvador. Un dolor profundo siento en mi corazón, al saber que nunca me amas, solamente quedaran hermosos recuerdos, del tiempo que tú y yo compartimos. Un dolor profundo siento en mi corazón, al saber que nunca me amas, solamente quedaran hermosos recuerdos, del tiempo que tú y yo compartimos. ¿Cuál será tu sueño, ahora que me vaya de tu lado? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!